Buenas noches, bienvenido, hijos de Broca y Rol Os saludan los aliados de la noche Bienvenidos al convierto, gracias por estar aquí Vuestro impulso nos hará ser excelente Ayúdanos a conectar, solo por ti el ron resistirá Ayúdanos a conectar, solo por ti el ron resistirá Necesitamos muchas manos de un solo corazón Para poder inventar el exorcismo Abre vuestras mentes, llenados con un sopro de rock Que os saluden los fantasmas cotidianos Ayúdanos a construir, hoy el rocanrío se hace para ti Ayúdanos a construir, hoy el rocanrío se hace para ti A los hijos del rock and roll Bienvenidos 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 Para así poder gritar a los hijos de Broca y Rol Bienvenidos 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 Buenas noches Bienvenidos Hijos del rocadrón, vamos a saludarlos a día 2 de la noche Bienvenidos al concierto, gracias por estar aquí Vuestro pulso nos hará ser el celestito Ayúdanos a construir, hoy el rocadrío se hace para ti Ayúdanos a construir, hoy el rocadrío se hace para ti A los hijos del rocadrón, bienvenidos 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 A los hijos del rocadrón Bienvenidos ¡Gracias!